En el carácter de funcionario público, nosotros como se trata realmente de algo que por ahí si está mal interpretado o mal expresado puede tener una doble interpretación, yo había preparado, habíamos escrito algunas cosas para expresar, pero también hemos acordado con el fiscal general, hemos acotado para no entorpecer la investigación que va a comenzar a partir de esta denuncia. Bueno, como decía, esto es una denuncia penal por faltantes de bienes municipales correspondientes a distintas áreas, que seguramente va a sorprender a la comunidad. Es el comienzo de una denuncia general a la cual se van a ir aportando datos, se van a ir aportando elementos que algunos ya están, que se están terminando de juntar para que, bueno, en un trabajo de nuestra Secretaría de Legal y Técnica, en conjunto con todos los abogados que nos acompañan, y bueno, y con también los secretarios, los subsecretarios, directores que van aportando datos, se va a ir ampliando la denuncia en los próximos días, y bueno, así que bueno, de esto se trata, es una denuncia penal específicamente. ¿De dónde surge el patrimonio en todas las cosas? ¿De faltantes? Primeramente de patrimonio, estamos, pero igualmente se van agregando distintos temas que, bueno, se van a ir aportando a la denuncia. Como decía, el fiscal general nos ha pedido que tengamos mucho cuidado en la comunicación y realmente a nosotros nos interesan los resultados. Creo que a la comunidad le interesan los resultados, por eso por ahí alguna cuestión legal que por ahí se pueda ampliar, yo no quisiera cometer algún error de comunicación y preferiría que por ahí los profesionales que son los que van a estar trabajando directamente en la colaboración, bueno, puedan hacer algún aporte más técnico. Bueno, ¿cómo se realizó esta investigación en principio hasta llegar hoy a fiscalía a presentar la denuncia penal? Surge puntualmente del acta de traspaso. El acta de traspaso es un acto constitucional que debe realizar la anterior gestión y que debe anunciar en qué estado deja el erario público. Desde ahí surgen esos datos que a prima fase nosotros entendemos que esos faltantes no tienen, digamos, un sustento. Lo demás, como pidió el doctor Citerio recién con absoluta reserva, no podemos ahondar en información que obviamente dentro de la investigación, claro que sabemos y claro que entendemos y tenemos información, pero nos han solicitado absoluta reserva y hasta ahí podemos llegar. Pero el punto de partida es el acta de traspaso, que el intendente INSA en su carácter de intendentero firma y lo recibe a nuestro intendente INSA. Perdón, yo quería aclarar un tema que es también importante porque también los tiempos de esta denuncia es lo que estaba demandando la comunidad, estaba demandando, pero hay un tiempo de traspaso, el cierre, primero también está el cierre, se cerró el pasado 26 de febrero, se cerró lo correspondiente al ejercicio 2015. Entonces no es que uno podía anticiparse, por eso nosotros esperamos el tiempo que teníamos que esperar, el 26 se cerró el ejercicio 2015 y de ahí para adelante se pudo hacer el faltante concretamente. ¿Son importantes estos bienes? No podemos adelantar ninguna cuestión técnica o datos o demás porque lo ha pedido expresamente el fiscal, o sea, si todos queremos que la investigación siga a su curso, si el fiscal general del Departamento Judicial nos pide que no adelantemos datos, bueno, no podemos adelantar datos porque justamente las personas más idóneas para resolver esto nos piden no adelantar nada porque esto obstaculiza la investigación, por eso preferimos no... ¿Ni siquiera la garantía de bienes aproximados? No, no podemos decir nada para no adelantar datos de lo que tiene que ver con esta... No, no, yo traía un texto y como ustedes verán está todo tachado porque lo estuvimos revisando con el fiscal y podíamos entorpecer con esta prensa que teníamos nosotros, entonces obviamente que queremos colaborar, queremos resultados, lo que quiero decir que bueno, estamos cumpliendo y vamos a seguir en esta misma línea como lo hemos dicho siempre, no nos va a temblar la mano en denunciar a quien sea que haya que denunciar, en este caso la denuncia recae sobre el ex intendente José Manuel Insa y bueno, la justicia tendrá que ver que con los elementos que nosotros estamos aportando y los que ellos van a recabar seguramente se van a ir sumando distintos elementos igualmente, aunque el doctor, por ahí yo no soy doctor, abogado y por ahí hasta puedo meter la pata, pero le voy a decir que son más de 3.000 elementos del patrimonio responsabilidad civil y penal ¿Cuál es la carátula de la denuncia que hacen específicamente? Recién la dejamos, no está carátulada Quiero agregar otras cuestiones importantes que hemos hablado recién con el Ministerio Público que es que nos hemos puesto a disposición para todas las denuncias que están en curso, algunas han iniciado por otros denunciantes o por de oficio por algún fiscal y esta que estamos iniciando nosotros y las demás que vamos a iniciar en forma específica de la total disposición de todo el Gobierno Municipal para aportar toda la prueba que le falta pero además para ayudar porque muchas veces las cuestiones administrativas son engorrosas entonces, por ahí nos piden un dato tenemos que aportar cientos o miles de páginas para que un fiscal tenga que investigar y estar mucho tiempo leyendo para contar un dato entonces vamos a estar nosotros acompañando para poder ayudar y que la investigación sea mucho más fluida y por otro lado, que tiene que ver con la pregunta que nos hacían estos hechos tienen, digamos hay muchos hechos que tienen distintos tipos de responsabilidad en algunos casos es penal, como en esta que creemos que es penal pero al mismo tiempo hay responsabilidades paralelas que son administrativas y patrimoniales que vamos a iniciar los sumarios respectivos que van a correr en forma paralela a estas denuncias y que además vamos a ir aportando sistemáticamente todo dato que sea de interés para la causa En ese ítem que usted habla es lo que oportunamente había dicho el Intendente revisar y monitorear área por área faltan el área administrativa el problema de los recursos afectados falta todo eso ¿Ustedes calculan, tienen algún plazo en cuanto harían estas presentaciones? No, estamos trabajando de medida que vayan apareciendo los vamos a convocar estaban tan avanzadas las distintas investigaciones Quiero agregar a la palabra de fondos afectados los recursos afectados quiero decir que la denuncia que otro espacio político bueno, específicamente el GEN hizo se cayó esa denuncia porque el gobierno de la provincia actual determinó de que hizo un decreto donde determina de que los fondos cerraron el ejercicio donde los fondos afectados se pudieron utilizar para gastos comunes entonces esa denuncia se hizo apresurada nosotros no queremos cometer esos errores realmente los errores nos van a hacer retroceder nosotros queremos puntualmente cuando tengamos los hechos concretos si tenemos que esperar un mes 15 días lo que haya que esperar pero realmente hay que ir con los hechos concretos Usted habla de fondos afectados de la provincia pero hay fondos afectados de la nación y de la municipalidad y municipales que no se cayeron no, no, bueno, ese es otro camino los fondos afectados de la provincia hay algunos fondos hidráulicos que eso también va a estar dentro de las denuncias que estamos haciendo ¿se aspira a la recuperación de estos objetos, por ejemplo? absolutamente la comunidad demanda y yo como intendente ¿Ustedes ya tienen manejo de información respecto de lo que está? no podemos ampliar ampliar esa información porque puede entorpecer ¿Puede parte de la responsabilidad patrimonial? entonces si no se puede recuperar el objeto veremos cuáles son el daño patrimonial que ha afectado al interés fiscal de la municipalidad esas eran las cuestiones digamos por las vías civiles correspondientes claro, lo que dice el doctor es muy cierto esto no obsta a que el patrimonio tenga incidencia en la cuestión económica y financiera del municipio el patrimonio se traduce inevitablemente en cuestiones dinerarias entonces esto acarrea la responsabilidad civil de devolver el bien o de reponer el bien en pesos o sea su equivalente en pesos pero obviamente que eso es otra instancia aquí estamos en la penal y es por donde se tomó el punto de partida que es el acta de traspaso ¿Y la denuncia de nuda en la cadena de responsabilidades? como esto es en general luego vamos a ir en particular ¿Y solamente sobre el ex intendente o sobre sus funcionarios también? La denuncia recae en este momento sobre el ex intendente doctor Manuel Inza José Manuel Inza y lo cierto es que el intendente Bertelis nos ha instruido en la búsqueda de información y esta es la punta del ovillo entendemos así lo hemos conversado con el intendente donde es el acta de traspaso concretamente que es un documento público ¿no? el acta de traspaso La denuncia surge de un trabajo administrativo donde se recaban datos y se cruza información del municipio obviamente queda ahora un poco en esta investigación que se inicia definir cuestiones penales que va incluso va a valorar el fiscal y después que intervenga nosotros aportaremos nuestra valoración y nuestros pedidos pero ellos son un poco los que van a definir la carátula como recién nos preguntaban y la calificación legal que tenga y que surja de acuerdo a lo que la investigación arroje el municipio en este sentido tiene competencia para auditar e investigar internamente pero hay cuestiones que se investigan a través de otra logística y de otra competencia del estado por eso la necesidad de hacer la denuncia y de ponernos a disposición para colaborar en lo que también vaya necesitando la fiscalía En el supuesto caso que haya culpabilidad en algunos de esos hechos que ustedes están denunciando en el día de hoy ¿cuál es la pena que corresponde? Va a depender de la calificación ¿Qué establece la ley y qué establecen los códigos? Hay distintas penas que van de inhabilitaciones hay penas de prisión hay penas de multa depende de la calificación legal lo que pasa que la calificación legal va a determinarse conociendo lo que pasó y el destino final que pueden haber tenido los objetos o los faltantes los motivos justamente también quienes fueron los autores porque más allá de que el primer responsable puede ser el ex intendente hay una cadena de funcionarios y de acuerdo a quien haya actuado también es el delito que pudo haber cometido Bueno agradecer la atención que ha tenido el fiscal general Siterio por recibirnos también de esta manera y a ustedes también por el seguimiento y bueno nada más hacer llegar este mensaje a la comunidad de que bueno esto se va a ir hasta el fondo y que también esto marca un antecedente en el cual este intendente va a tener atención especial en el patrimonio y el cuidado del patrimonio porque yo no quiero ser un denunciado dentro de cuatro años o cuando corresponda así que eso también marca un antecedente muchas gracias ¿Tiene una evaluación esto? Es parte de la investigación Sí hay un número que yo le tiré que es más de 3.000 Más de 3.000 bienes Pero la evaluación de los... Ah no, no, no Eso es parte de la investigación No, no porque hay de todo desde lo que te imagines de lo que te imagines Para estar en la última vas a la reunión o te vas a reunir con los clientes Ahora creo que estamos en buen camino para Italia Tienen que vayas ¿Eh? Tienen que vayas Estamos Si es necesario y es definitorio y estamos prácticamente cerrándolo es probable que sí